Bueno, hoy os voy a enseñar por donde se coge el paseo, el paseo feo que te lleva a la muerte. La mejor de las suertes, bendición de tener unos auriculares como metrónomo, que me marcan el pulso. No puedo elevar la voz, hace días de tormenta, hace días de primavera, verano, otoño, invierno. Ando yo caliente, voy a escribir otra página de la historia del libro, el caerno. Mira qué bonito paseo, no es nada feo, lo tengo, a tiro de piedra. Me caigo de la cama rodando y aquí aparezco. Yo, en mi ferido se lo digo, para toda la galaxia, vengan ustedes ahora a reinterpretar mi praxia. Están volando unos pajaruelos ahí, debe de haber un bicho muerto, bichos muertos por el campo. Te lo dije, mi amor, te lo dije con mayúsculos gritando, te lo dije y no me hiciste caso, mi amor. Era más por el tiempo que hacía que nos echábamos de menos. Y ahora en un arrebato de inspiración te lo vuelvo a decir. Que te escribiría a todas y cada una detrás de otra de esta de mi canción. Ay, me las invento. Cuando estoy contento, se me lleva mi voz el viento. Hay conejos cílebratos e insensatos. Se meten en la madrillera, tarde y larga noche de la ignorancia. Ay, qué pena de espera. Ay, me lo cuenten irracional, te lo quiero decir, niña hermosa. Por favor, mi amor, dímelo otra vez. Dímelo otra vez que me quede, que no me arrepentiré. Dímelo, mi amor. Compraremos champán y fresas y nos querremos con pasión. Vamos a contarle al mundo en qué consiste el secreto de que Raúl esté tan contento. Últimamente sus almas se las lleva el viento. Gracias, pajaritos, para hacer de fondo. Es una pena que se os vea, chiquititos. Pero habéis venido muchos y se os reconoce. Así que me voy a quedar un ratito. Ay, cómo voláis ahí a lagueños. Sois de mi vida los dueños. Cántico de mi abladuría, tenerte a ti toda mía. Ay, pajaritos, qué bien voláis, qué bien me cantáis. Por eso se lo digo, misterio, cuéntemelo otra vez. Vamos a ver a los pajaritos. Pinto, pinto, gorgorito, me quedo solito. Ay, ay, veo a los lebratos. Qué pena que esta cámara grave muy poco. Me siento de la tierra como un ser insensato y me vuelvo loco. Ay, no me sofoco. Quiero contarle al viento lo que siento. Más pajaritos. Esto es feo, no me gusta, casi me asusta. Vamos a volver a la senda. Tajo en la montaña el doble trabajo. Y aquí sigues tú recitando a destajo. Parece que te pagan por palabras. Párrafo, 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 cuéntaselo otra vez. En qué consiste sentirse el eje, el protagonista del mundo, la más puntiaguda arista. El mejor artista, cuéntanoslo ni racional, Raúl, que vas a vencer. ¿Y cómo lo vas a hacer? Ah, ya está aquí. Ya lo puedo sentir. Ya lo siento dentro de mí. Ya está aquí. Conejos cílebratos insensatos me salen al paso. Descalabro de mi emoción, te lo digo. Todo como lo siento, soy pura pasión. Concubinas me la ponen fina. Hay estruendo de los acontecimientos en lugar marcierto. Viene tormenta, Raúl. Es que no lo ves, te va a caer. Parece ser el gnomo verde. El gnomo, voy a dar yo a vosotros el gnomo. Bueno, ya veréis, ya veréis, sí. Un tiempo ahora corre a nuestro favor. Os hemos marcado muchos goles. Y el marcador, Ordelata. Estáis perdiendo, villanos. Me vais a tocar el anón. Este día de tormenta, como por la mañana espiricueta. Por la tarde salgo al monte. Me abastezco cuando me crezco. Hago el camino entero desde el pueblo. Ay, que me duele. Esas cosas que cuando me dices que me las cueles. Cuéntamelo otra vez, Raúl, cómo lo hace tan bien. Luego, simplemente, ¿por qué me sale de ahí? Al que no le guste, que no mire el mundo, tiene que cambiar. Hay demasiadas injusticias cada día. Como para que yo siga aquí y tú sigas ahí. Y nadie esté haciendo nada por cambiar este mundo. Convocaré una tormenta que dure unos seis mil años. No me hace daño. Tránsito que acontece en mi lamento. También que me siento ni frío ni calor. A la hueñordía se han de venir a prosperar. En la desfachate de mi realidad. Cuéntamelo otra vez, niña hermosa. Que te quieres quedar una eternidad. Vamos a regalarnos todos los imposibles de la tierra, realizables, permisibles. Cuéntamelo otra vez, en irracional. Ay, mi niña hermosa, qué bien te quedan las diosas. Diosas que vinieron al contexto del texto. Donde escribimos el verso en el reverso del anverso. Justo en la contraportada. Precariado, disasociado de la gente que está perturbada. Cántico del nuevo amanecer. Algo ha cambiado en mí. Algo ha cambiado en mí. Lo saben todos. Ya no hay quien me pare. Tuve fe cuando la tenía que tener y seguí caminando. Aunque estaba perdido, pero seguí caminando. Nunca me rendí para que el fiel no congelase mis piernas. Seguí caminando, haciendo lo que podía, lo que estaba al alcance de mis manos. De mi talante distante. Bueno, chicos, me estoy poniendo canciones. Estaría bien que alguien luego... Y suenen canciones. Y hace un día malo, pero yo creo que no llueve. Bueno, si llueve, qué maldad. Bueno, de esas cosas que os digo que han cambiado en mí. Es que no me importa nada el clima, macho. O sea, el factor clima, tanto frío, calor, nieve, lluvia, sol, lo que sea. Ha dejado de perturbarme. Me da igual si llueve, me da igual si hay charcos, me da igual si el día está seco. No me importa. No juzgo al clima. Y creo que este es un síntoma evolutivo. La aceptación de la realidad. Hombre, era evidente que nos pusiésemos todos de acuerdo. aquí no quede ni uno solo cuerdo, era muy difícil. Pero al mismo tiempo, pues el simple hecho de que en tanta gente a la vez hubiese pulsado la probabilidad de que había una opción al cambio, pues esa simiente ya ha germinado aquí y ya nadie se la va a arrebatar a esta tierra. Incluso aunque me vaya yo y solo quede la gente a la que toqué, todo va a cambiar porque ya todo será diferente. La gente se amará y verá lucecitas por todos los lados como llevo lloviéndolas en las últimas semanas. Lucecitas blancas que se encienden y se apagan en el firmamento y serán esos nuevos, gentiles, valerosos soldados, señores de la tierra, insertados en mi propia realidad. Yo os lo hice todo porque no me gustaba este mundo. Si tenéis alguna opción mejor, haberlo hecho vosotros. Os lo he contado otras veces, estáis todos metidos en mi realidad. Porque se me otorgó ese privilegio de vivir en el mundo que viviese querido vivir y que quisiese vivir. La cuesta cuesta, pero después de la cuesta viene lo bueno. Ay, amor, ay, amor, qué maldición, no hay música ni nada. Se han ido de mi casa todas mis hadas. Ay, cuéntamelo, cuéntamelo, cuéntamelo otra vez en irracional. Como dice joven, que conmigo te vas a casar. Ay, 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 ay. Camino fino. Y a ver si llega la cámara, el vídeo, y llegamos hasta el banco donde siempre me siento para que veáis, pues, qué suerte tengo, ¿no? Como dice siempre Maite. Va a hacer tormenta. ¿Por qué lo dice Raúl? El cielo está negro, va a hacer tormenta. No pienses en ello. Brilla, 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 como nuestro sol tan bello. No pienses en ello. Claro, 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 yo tengo el bastón de mando. No, el hecho de que no haya hecho nunca algo, nunca no me quita el derecho a hacerlo alguna vez. Que se despiertan los duendes. Duendes. Duendes, ¿dónde estáis? Venga, duendes, salir alguno. Te amo, te amo, te amo, te amo. Todo lo hago por ti. Creo que he visto un duende. Vamos a ver si le podemos sacar con la cámara. La garabia disassociada. Aquí hay un duende y una pisada. Mira, este que se ha caído. Este es muy peligroso. Pero yo estoy en un proceso vital. Esto ya está, ya está. No es malo, tío. Es muy peligroso, pero... Pero hacerlo así. Venir al campito. Si me ve mi psiquiatra me mata. O alguna en el centro. Pero de verdad que yo he hecho cosas mucho peores y mucho más descabelladas. De comprar hasta 20 kilos de hierbajos de todo tipo. O coger la olla más grande de mi casa y hacer una decocción de cuatro horas y bebérmelo todo de golpe. Muy bestia. Y esto ya lo he probado, ya lo reconozco. Este se había caído hace un ratito. La había pisado en una vaca. Entonces, es muy poco a poco. Tienes que ver las señales. O sea... Tienes que estar receptivo. Y ser honesto. Me está sabiendo raro y creo que es que se había caído. Y no es sano que me lo como así. Entonces, como ha sabido raro y es algo diferente. No, no lo comemos. Y esperamos a encontrar otro. Benditos. Benditos, ¿dónde estáis? Benditos. 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 Benditos, ¿dónde estáis? Benditos. Ay, ay, bendito. Gracias Gracias guapo Gracias guapo No haga nadie esto Hay gente que lo hace Pero sabe lo que hace He tenido otros procesos Y puede que no siente igual a toda la gente Pero joder Es por las altas autoridades Que esto existe coño Que no me pueden ustedes Estar engañando a todos los jovenzuelos Con que Comer droga La droga buena La droga te salva la vida Cuando uno no quiere hacer daño Comer droga Se sale del rebaño No le hace daño Más allá De lo que quiere Este sí que está bueno Sabes lo quieres Tanto tiempo por ti Pase en esta realidad Concilia el éxito de mis imposibles Un estadio gubernamental A través del cual Todo pudiera ser realizable Personifica mi presencia En cualquier esfera De las altas audiencias Te quise yo decir Os saco aquí a pasear Chicos del canal Para que veáis lo bien que me siento Os lo estoy compartiendo Todos en el éxito Podéis vivir Saber lo que quieres El camino es fácil Si quieres es lo que haces Más fácil llegar Cuando sabes a dónde te diriges La visualización de una meta Es el comienzo de la abstención de la misma Ya sea paz mundial O provocar en China Un seísmo de la China Seísmo Ay, nada rima Con China Ni con Seísmo Ibericueta Te inventan las palabras Cuéntame otra historieta Realidad dual de los acontecimientos Vamos a comernos esto Que está suave Como un buñuelo de viento Ay, mientras tanto Te digo que no hay quebranto Cuéntamelo Cuéntamelo Como te las apañaste Para salir de la madre Hay que disparate Salir de la madre Que no se corte el vídeo Quiero salir de este presidio Cántico de la realidad dual Cántico de la realidad dual Hagan lo que yo digo Pero no lo que yo hago Consolida el tiempo Este momento en el cual me deshago Se vierten mis intenciones por el suelo Ay, que parece que voy de duelo Ay, el rumor del río pasar Cuéntamelo otra vez Raúl ¿Cómo es que te salvaste de este mundo irracional? ¿Cómo es que te salvaste de este mundo irracional? Simplemente con amor Amor o miedo Ese es el don singular Gracias Esto es muy peligroso Yo porque estoy perdido A mí no me importa morirte De verdad te lo digo No es eutanasia No es eso Es otro tipo de muerte Pero al mismo tiempo Si es una muerte Provocada por un hongo La quiero No otras cosas A ver si me entendéis Tampoco quiero morir Joder Es que ya me lío Yo quiero estar bien ¿En qué banco me siento? Pues me gustaría estar en los dos En el de la derecha Y en el de la izquierda Pero en alguno me tengo que sentar Y en el de la izquierda me senté ayer Pero es que el de la derecha Está lleno de hojas Bueno y el de la izquierda también Y mientras tanto Te digo Vamos a poner la cámara Y que han subido el ángulo de visión De esto te lo quiero decir En irracional Todos los versos que salen de mi boca loca Mi cabeza se desafoca No se mete coca Ay de la roca Ahí empieza a llover Brinar de agua Cauta en poca Por mi cabeza Por mi sentir Se me está trabando la lengua Al filete Ay que no está Pa' estos guisosos cabroncetes Ay que se me va a pasar el arroz A ver si una mujer hermosa Me quiere hacer palpitar el corazón Decirle a la luna nueva Que siempre la esperé Con la costura de la tesitura De las cosas que están por llegar Está lloviendo Está lloviendo en irracional Me lo va a contar Ahora tenemos que volver a ver el otro Como me lo dice Me lo va contando El futuro produce Chicos está lloviendo Y ahora me va a caer todo el chaparro Porque esto se ha puesto muy feo Venga Por favor Si esto me está generando algún tipo de problema Que nada más lejos Que yo siempre lo bueno Lo bueno para mi país Sí Pero perdonad tío Lo bueno para todo el mundo Porque aunque sea un visito raro Y ahora piense Que lo mejor es lo bueno para todo el mundo Llegará un momento En el que cada persona lo piense igual Y eso de las nacionalidades Es decir Las fronteras dejará de existir Porque en realidad No hay fronteras de países Hay fronteras de ideología Hay fronteras económicas Si no tienes dinero no pasas Si tienes dinero pasas En aviones incluso Clase premium No lo quiero decir Porque todo lo que sale de mi boca ahora Es irracional Prácticamente el consenso en el que pienso Me hace pensar que lo que me apetece Y salir a recorrectar otra vez Salir a contarle al campo Que esto es cierto Que estamos a lo correcto Buenas tardes Que no pasa nada Mi casa se ha llenado de hadas Mira que fácil me pilla Mira que rápido me pongo contento Mira de que modo te digo que esto es cierto No me lo estoy imaginando Porque a pesar de todo sigo caminando Bueno chicos Que está lloviendo y no quiero Esta cámara no se puede mojar Gracias a todos Gracias siempre Gracias Gracias siempre Gracias 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 Quiero más